Bueno, chicos de nuevo, vamos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Mortal Kombat 11, así que pues dejados por el tema de like que tenéis, están en la descripción y hoy estamos con el personaje que menos uso, que es Shiba Ahí me rompe el combo, perfecto, 400 de vida, a la shit Bueno, es el que menos uso básicamente porque, no sé, es el que menos os gusta ver, yo creo, y no lo he usado casi nada, la verdad, y es un personaje rotísimo, en verdad Ofrece unas posibilidades que son increíbles Y más este movimiento que está, vamos Que le cuesta esquivarlo al más bueno del mundo, os imaginaos Es un personaje con el que se disfruta, eh, se disfruta bastante Shiba for the win Buena No me jodas No, si ahora me remontará, me reventará Y todo, guau, guau, guau Hostia puta Buen combo Jodido Bueno, 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 lagazo y hostia Vale, no pasa nada, no pasa nada Aquí, respeto Vale, buena Hostia, que mal Buena Vale Nos toca a nosotros ahora Buena ¡Uy! Buena Ay, pensé que iba a romper combo, pero no Y ni lo he enganchado, ni siquiera For the saolin No, quita ¡Uy! ¿Y quién me pega? ¡Uy! ¿Pero por qué no la ha agarrao? Espete que me gana, aún me gana, eh No Ay, piel arrancada Cabeza cortada Bueno Tener combatillo, pues, regulero Regulero Vamos al siguiente a ver qué tal Let's go Siguiente combatillo Oh, fuck ¿Qué hace? Ha fallado el combo totalmente No Ya me estoy saltando Ahora, empieza lo bueno ya Hostia Bueno Por favor, me el combo Me la suda ¿Vale? One bar Buena Oh Por donde te vengo Por donde te vengo Por donde te vino Por donde te vi Buena, venga Primera ronda Para mí Para el Tate Casi Ay Ay Ay, pensaba que Buah, chaval Qué tonto Ay, me envía a la esquina No No De aquí salgo yo Hay que mejorarlo Porque si lo mejoramos En cuanto camine y eso Se va desangrando Buena Buena Pam, pam Buah Brutal 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 Y Shiba Wins Venga, venga Más combatitos Con Shiba Estamos aquí Calentutos Buah, este tío Está bien clasificada La liga, eh Este no va a costar Pam, pam Buena Buena Bueno Para usar dos barras 360 Es un poco Puta mierda Joder No Vale Compramos Para que sea de sangre Buena Buena Pam, pam, pam Pam Buena Y victoria Qué buena ronda Sí señor Todo el potencial De Shiba Aquí en un momento No Pues sí No No O sí No Pam, pam Buena Buena Qué combo más bonito Qué combo más bonito Hijo Qué combo más bonito Hijo mío Oh Qué ronda más bonita Oh, oh, oh Ay, qué mal Pero bueno Ay, pero bueno Uy, uy, uy Se acabó Muerto Me encanta esta brutalidad Está todo guapo Death for you Shiba Death for you Jeje Vamos a echarle la revancha Me ha gustado mucho esta partida Muchísimo Me ha encantado Sí, sí Combo bonito Brutality Lo ha tenido todo Hijo Todo Hostia No No Pam, pam Uy, qué mal Buena Ay, ay, ay Pam, pam Buena Ay, ahora no me sale el combo Vaya Men Pam Pam Pam, pam Pam, pam Wow Yeah Nomenclatura Nomenclatura for you Ay Se ha cubierto de puta madre Buena Buena Mejoramos Para que desangre Eso si salta Corre y da más Se desangra Pam, pam Pam Vale Mucho dolor veo En ti Muerto Muerto Oh Damn Dania Lo vamos a ir dejando por aquí Vamos a hacer el Fatality Y lo dejamos por aquí Chicos Espero que os haya gustado Muchísimo 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 El vídeo Si es que podéis apoyarlo Apoyarlo Cuanto menos O apoyarlo Cuanto más Así que nada Un besito muy grande Para todos y para todas Y hasta la próxima Chaito Muchas gracias por ver el vídeo Y recuerda que puedes dejar tu super ultra amigadino like También puedes suscribirte si te gusta el canal Y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo Recuerda también que puedes apoyarme todavía más Dándole al botón de al lado de suscribirse En donde pone unirse Y ahí podrás apoyarme todavía más Muchas gracias por pasarte Y pasa un buen día Chau